Marcazado, renovación, interés en Marquiu, segundo portero, la Minyamal y mucho más. ¡Vamos! Empezamos y es que la renovación de Marcazado ya es oficial y me alegra bastante. Firma hasta 2028, lo cual refleja esa apuesta clara del Barça hacia el jugador y si bien no ha tenido las oportunidades que merecía, espero que esta vez sí que dispute minutos a lo largo de la próxima temporada porque se los ha ganado. Gran noticia y decisión acertada. Ahora que la renovación de Marcazado se ha hecho oficial, dijo unas declaraciones en Barça One en donde he hecho un resumen de estas aquí. Y empieza diciendo, es por lo que llevo luchando desde pequeño. Como siempre digo, es el sueño de cualquier niño desde pequeño y ahora mismo lo estoy pudiendo cumplir, lo cual me alegra bastante y es que se lo ha merecido, se lo ha ganado a pulso. Estoy muy contento, en estos momentos recuerdo todo el apoyo recibido en este sueño que se está pudiendo hacer realidad. No es fácil porque aquí siempre están los mejores y hay una competencia brutal. Es que toda la razón. Y principalmente en una zona tan clave para el Barça como el centro del campo. Pero la ilusión de poder llegar algún día al primer equipo del Barça es lo que me hace continuar trabajando día a día y ha podido tener sus frutos. Así que espero que pueda tener esa subida definitiva al primer equipo porque como siempre digo, lo que tenemos en casa no hay por qué buscarlo fuera. Y la frase que he elegido es, Veo mi etapa en el Barça Athletic con un orgullo increíble y creo que me ha ayudado muchísimo a crecer tanto como jugador y persona. Espero que el ascenso se pueda conseguir el domingo y esperemos que pueda ser de esa manera. Y me han gustado bastante sus declaraciones. Aparte lo que refleja, lo que irradia es esa alegría, esa ilusión. Se nota que ha cumplido un sueño. Y ante todas las informaciones que iban saliendo respecto a su renovación, felizmente todo ha concluido en que se ha oficializado, en que va a continuar en el equipo. Y ojo porque me deja un poco la sensación de que quizás suena a despedida respecto al Barça Athletic y también lo explico por estas noticias. Primero, una sobre Flick donde informa Fernando Polo que le preguntó a Rafa Márquez quién cree que es su jugador más fiable y a todo esto se le ocurrió el nombre de Marc Casado y yo creo que sí, es el más maduro ahora mismo para dar ese salto definitivo al primer equipo. Y justamente, como menciona la información, ya lo tenía visto, o sea, Flick desde fuera y coincide esto con el día de su renovación. Y Víctor Navarro añade que será parte del primer equipo el próximo año. Así que espero que pueda ser de esa manera definitiva porque nos va a aportar bastante y será una pieza más que válida. La renovación de Marc Yu puede correr peligro y es que informa Fabrizio Romano que tanto el Chelsea como el Bayern de Múnich están mostrando interés en el delantero del Barça. Está disponible por una cláusula de rescisión de solamente 6 millones de euros y el club todavía quiere retenerlo con un nuevo acuerdo por discutir pero el interés ahora está incrementando. A ver, es entendible que grandes clubes se fijen en un talento como Marc Yu y más aún con esa cláusula accesible así que hay que aprovechar el talento de casa hay que valorarlo también y más en una posición que cuesta producir en la amasía. Por tanto, espero que pueda renovar y que continúe en el equipo. Veremos. Seguimos con el mercado de fichajes y esta vez tenemos que hablar sobre Iñaki Peña donde informa a Farrán Martínez que el portero no plantea una marcha ahora mismo y espera ganarse la confianza de Flick en la pretemporada Escabero. Todos básicamente empiezan de cero y esta postura puede ser entendible pero a partir de ahí me imagino que el mismo Flick va a decidir según vayan avanzando esos amistosos. Luego respecto al segundo portero enlazándolo con este tema y forma mundo deportivo y dicen que el Barça buscará fichar a un segundo portero en el mercado de fichajes de verano y esto yo lo veo personalmente absurdo siempre he pensado que el segundo portero tiene que ser de la casa además para lo poco que juegan porque Ter Stegen es titularísimo no le veo mucho sentido al hecho de reforzarnos en una posición y más aún en caso de que salga Iñaki Peña teniendo a Ander Astrálaga y Diego Ocochen como talentos bajo palos. El tema Nico Williams sigue dando que hablar y Fabrizio Romano ha dicho esto el aprecio e interés del Barça en el jugador es claro así que yo creo que al final va a ser uno de los focos principales respecto a fichajes pero hay que volver a esa regla del 1x1 primero y a partir de ahí me imagino que saldrán informaciones más contundentes quizás respecto al pago de esa cláusula que es al menos lo que todo indica respecto a Frimpong y esa prioridad por así decirlo que tiene Flick informa también Fabrizio Romano que el precio rondaría entre 40 a 45 millones de euros no es tanto como pensé pensé que costaría mucho más realmente lo cual podría quizás hacerlo realista dentro de la medida pero insisto todo dependerá del fair play financiero y de las salidas que puedan haber sobre Pau Víctor ya entrando en clave cantera informa Germán Bona que aunque el Barça Atletic no ejecutó su opción de compra todavía se espera que negocie con el Girona por él yo creo que es un delantero más que válido en caso de que quieran continuar y me imagino que podría ser en función de si el Barça Atletic asciende o no así que veremos qué actualizaciones pasan al respecto pero a mí me gustaría personalmente que se quede porque es un gran delantero es un killer ha sido Pichichi también y es un perfil que nos está siendo muy útil y que lo seguiría siendo en caso de que continúe tema Michael Ayer pero esta vez no respecto a una continuidad sino sobre una posición dice Fernando Polo que es una opción ojo para la posición del lateral izquierdo la próxima temporada y que Hansi Flick valora su potencia y versatilidad y quiere evaluarlo durante la pretemporada a ver no pasa nada por probarlo para ver qué tal qué tipo de conclusiones finalmente sacar pero yo no lo veo realmente en esa posición ahora a lo mejor sorprende y rinde pero yo creo que se perderían muchas de sus cualidades y lo prefiero como central molestias en el Barça Atletic informa Sport que Héctor Ford y Mark Yu uno de los mencionados en las noticias acabaron el último partido del Barça Atletic con molestias pero se encuentran entrenando con normalidad esto es positivo y deberían estar disponibles para el partido de vuelta de la final de ese playoff de ascenso contra el Córdoba Juto Club así que espero que puedan estar disponibles porque son jugadores importantes para el equipo y piezas fundamentales entre otras noticias la Minyamal ha ganado el premio Aldo Rovira al mejor jugador de la temporada en el Barça y bueno ha sido para mí el mejor con muchísima diferencia y es un reconocimiento más que merecido en Clave Nike informa tanto Laia Tudel como Ramón Salmurri que el Barça ha pedido a todas las secciones del club que guarden las camisetas de esta temporada por si acaso por si no van bien las negociaciones con la marca yo no creo que pase al menos según las noticias las informaciones todo va bien encaminado y ojalá que se pueda oficializar pronto porque ya van tardando y es necesario el hecho de realizar esas ventas y también por los ingresos económicos que le generaría al club así que nada espero que les haya gustado este vídeo si es así no se olviden de dejar su like también de suscribirse dejar aquí abajo sus comentarios para saber cuáles son sus impresiones y sus opiniones aquí leo y también respondo y recordar también que si quieren apoyar al canal de otra manera lo pueden hacer aquí abajo en el botón de unirse para volverse miembros y nos vemos en el siguiente chau